Con pocos ingredientes, preparamos este sencillo postre con arroz. Necesitamos una taza y tres cuartos de leche. Añadimos una ramita de canela y media taza de azúcar. Dejamos hervir a fuego bajo. Retiramos del fuego y dejamos reposar durante diez minutos. Batimos dos huevos con una pizca de sal. Hasta que tengan un color palido. Retiramos la rama de canela y mezclamos la leche con los huevos. Añadimos 150 gramos de arroz cocido y una cucharadita de extracto de vainilla. Ponemos en molde refractario o en una flanera. Tapamos con papel aluminio doble. Cocinamos a baño de maría. En la hornilla a fuego moderado o en horno precalentado a 160 grados centígrados. De 45 a 50 minutos o hasta que esté firme. Ponemos a la cabeza que se desvanezca. Cer 73 Decimos a la nariz de broma. Podemos servir caliente o frio. Natural o con topping como mermelada, chocolate o canela en polvo. Cuéntame en los comentarios si te ha gustado esta receta. ¡Suscríbete al canal!